Hola a todos y bienvenidos a un vídeo muy especial porque como sabéis el pasado 5 de mayo Digital Red for You cumplió 5 años y como vienen siendo normalmente los cumpleaños me tendrías que mandar algún regalo pero yo no he recibido nada todavía estoy esperando pero tranquilos que no porque en esta ocasión no soy yo el que recibe sino que vais a ser vosotros quienes vais a recibir un regalo por los cinco años de Digital Red for You. Gracias a Rovisa que ha querido participar en esto vamos a sortear entre todos los que estéis suscritos a canal de youtube que estéis suscritos también a la página de fans de facebook y que también esté suscritos a la página de fans de Rovisa y compartáis esta publicación vais a entrar en el sorteo de un objetivo Sanjan 14mm f2.8 que haremos durante este mes como os he dicho como participar pues solamente tenéis que seguir a Digital Red for You seguir a Rovisa que tenéis en la descripción del os dejo el link a su fanpage también está suscritos a canal de youtube y compartir esta publicación si queréis podéis dejar algún comentario pero eso ya es libre para vosotros y en unos días veremos quién es el ganador de este objetivo Sanjan 14mm f2.8 así que venga que tengo muchas ganas de daros un regalo y estad atentos porque durante el resto del mes habrá más sorpresas así que suscribiros seguidnos os pongo en la descripción del vídeo todo lo que tenéis que hacer para entrar en el sorteo de este y en otras cosas que como os digo vendrá durante el resto del mes así que venga